Que tengo que hacer, mami, que tengo que hacer, mami, que tiene que estar bonita por la calle Solo pienso en ti, yo no pienso en nadie Dime, 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 dime tú que es mi marido Tú que es mi marido Yo quiero que tú seas mi malona, si vive lejos pues bajo en la loma Vamos para el disco mi nena, que tú estás brillante y la noche está buena Vamos para el disco que llegó la mascarena, llegó con sus amigas, vamos a darle verbena Que la noche está todo joven para prenderlo todo en candela Mami tú di que sí, para meterte el dilema, yo sé que tú estás heavy chilindrina maquinona Tú solo di que sí, para darte lo malona, prendete, que llegó el negro que la tiene Y apágate, que vamos a hacerlo tomando na' Oye que, que tengo que hacer, mami, que, 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 que tengo que hacer, mami Viene tan bonita por la calle, me gusta a mí, solo pienso a ti, yo no pienso a nadie Dime, dime, dime tu que sí, 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 dime, dime tu que sí Que no cabe la rumba, que está buena, llámala shorty, que traiga la morena, eh, que todo está prestio en candela, eh, 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 eh Seguimos con Marloba, la vaina está todo heavy, yo sigo tranquilo como si fuera el sherry Tú llamala a la morena, que la vaina está heavy, te vamos a dar payola, pa' que su nena es heavy Con la nena estamos vacilando y bailando sherry, eh, eh, vacilando como Nelly Esto es pa' que tú lo bailes conmigo en el kerry, mira, mira, tú no ves que está no sé ¿Qué tengo que hacer, mami, qué, 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 qué tengo que hacer, mami, qué, 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 qué ¿Qué tengo que hacer, mami, qué, 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 Gracias por ver el video